Bien, pues buenas tardes, saludamos con mucho gusto a los seguidores de Grito Informativo. En esta ocasión nos encontramos en una plática telefónica con Fernando Cruz. Fernando Cruz es presidente de la Coordinadora Ciudadana en el municipio de Tula de Allende. Además es un reconocido activista social en esta región. En esta ocasión, Fernando Cruz, a través de este medio de comunicación, hace una denuncia, pues el alcalde perredista de Tula de Allende, Manuel Hernández Vadillo, está realizando actos para favorecer a su esposa Karina Mejía, quien es candidata de la coalición Vapor Hidalgo, integrada por los partidos PRI, PAN, PRD y Partido Encuentro Social, a diputada local por el Distrito 14 con cabecera en Tula de Allende. Fernando, por favor, coméntanos. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la entrevista de antemano y un saludo a tu auditorio. Gracias. Mira, pues sí, estamos por interponer una denuncia ante la FEPAD, pues primero por actos anticipados de campaña. No sé en qué término se basa en eso, ya están mis abogados trabajando en el tema, pero sí te comento que con todo el aparato municipal de la presidencia, pues están regalando despensas en diferentes colonias aquí de la demarcación. Y bueno, todo esto, ya prácticamente iniciada la campaña desde el día de ayer, el día sábado, el día domingo, vimos con tristeza funcionarios y regidores, entre ellos una representante de la Comisión de Comercio, la regidora Vanessa Santizo Figueroa, y otros funcionarios del DIF municipal regalando despensas, inclusive por ahí nos comentan que también pedían una copia de la credencial del elector. Fernando, incluso esta situación, bueno, nos lo platicábamos fuera de cámaras, comienza a partir del 31 de marzo cuando inició el periodo de vacunación, que a los adultos mayores, precisamente la regidora les entregaba despensas a los adultos mayores que acudían a vacunarse con logotipo del DIF, incluso hay fotografías de este tema, ¿es correcto? Bueno, así es, efectivamente, desde antes de iniciar la campaña, inclusive se soltaron obras por todo el municipio, digo, en beneficio obviamente de la ciudadanía, qué bueno que estén trabajando, pero se nos hace muy raro que precisamente que ya en vísperas de la campaña en aquel entonces se despliega todo el aparato de presidencia municipal entregando, iniciando obras por todo el municipio, y como bien refieres, pues lo que sí es un poco triste ver es el tema de las personas, los adultos mayores, donde pues aprovechando este tema de la contingencia por el COVID-19, pues le están entregando despensas que no es malo, insisto, no es malo, lo que sí de antemano yo digo, ¿por qué no toda la administración, por qué no antes de arrancado la temporada electoral? Comentabas fuera de cámaras, Fernando, que incluso al momento de la entrega de la despensa, las personas que entregaban hacían mención que esta despensa viene cortesía o de parte de Karina Mejía Guerrero. Así es, que es prácticamente la candidata oficial de la coalición PRI-PRD-PAN, que inclusive es la esposa del presidente actual de aquí, Tula Hidalgo, Manuel Hernández Vadillo, y bueno, es lo raro de todo el asunto, y la verdad digo, pues no es molesto, pero sí es rarísimo por qué hacen ese tipo de situaciones y por qué ahorita, ¿no? Pues lamentable el actuar del presidente municipal, Manuel Hernández Vadillo. Fernando, ¿cuándo se iniciará esta denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delictos Electorales? Yo pienso que en el transcurso de esta semana ya mis abogados ya tienen toda la información y están tratando de recabar más pruebas, algunos videos con algunas entrevistas de las personas a las que les solicitaron la copia de la credencial del elector, y bueno, te comento que sí, pues ojalá que todos los partidos pues no se aprovechen de esta temporada electoral para esas situaciones, pero sí insisto, yo creo que el aparato gubernamental municipal, pues está grave el tema, y más que nada viniendo de la esposa del actual presidente municipal, ¿no? Por supuesto que es gravísima esta situación, finalmente este tipo de actos influyen en la decisión de la ciudadanía, y ojalá más adelante, ya que la denuncia haya sido presentada, pues nos estés informando para darle continuidad al tema. Así es, sí, te agradezco mucho la entrevista, y te comento, y también para cuestionar de dónde vienen esos recursos, porque también es importante saber de la creciente plantilla laboral que incrementó al entrar el actual presidente Manuel Hernández, se incrementó considerablemente la plantilla laboral, y por consiguiente, pues el dinero público que se gasta en lo mismo, ¿no? Y ahora vemos con tristeza de dónde están sacando esos recursos, o cuestionamos, pues enérgicamente al presidente, de dónde están sacando esos recursos para pagar esas despensas o esas cosas que están regalando, ¿no? Por supuesto, pues si así nos lo permites, Fernando, estaremos pendientes del tema, y una vez presentada la denuncia, pues volvemos a platicar, ya sea de forma personal o vía remota a través del teléfono celular. Pues te agradezco mucho de antemano, y un saludo, insisto, a todo tu auditorio, que ya es muy extenso, y un amplio reconocimiento por la veracidad, la imparcialidad que siempre se ha caracterizado este medio informativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Estamos a tus órdenes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.